Bienvenidos a la aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Soy Filiad del Montesexto y en esta ocasión hablaré de espiritualidad iniciática. Cuando hablamos de iniciación no estamos refiriéndonos a ceremonias, rituales o formalidades litúrgicas sino a un momento cumbre en el desarrollo espiritual, un estado de conciencia superior que también se conoce como iluminación, despertar de la conciencia o apertura del ojo interior. Este hito existencial permite que nuestra conciencia alcance un punto de observación privilegiado, un espacio situado exactamente entre la materia y el espíritu, un lugar intermedio a veces llamado mundus imaginalis que no es otra cosa que el plano del alma. En esta posición central el alma iluminada que estaba anestesiada, miope, confundida puede finalmente recordar, ver y orientarse conscientemente. La expansión de la conciencia es una consecuencia del despertar de nuestras facultades latentes. La apertura de ese ojo del corazón que ya hemos visto nos permite integrar los dos planos y llevarnos al reconocimiento de que somos seres de dos mundos, entidades espirituales viviendo una aventura material. Con la iniciación desaparece toda oposición, toda dicotomía entre lo sagrado y lo profano. El equilibrio entre dos mundos puede resumirse en la máxima disipular, pedes in terra ad sidera visus, que significa los pies en la tierra, la mirada en el cielo. Una alusión a ese punto intermedio que nos permite convertirnos nosotros mismos en puentes, en elementos de conexión entre lo que está arriba y lo que está abajo, lo que está adentro y lo que está afuera. La negación de la vida interior nos condena a vivir una existencia superficial, vacía, carente de propósito. Pero por otro lado, la negación del plano material nos puede llevar a una vida solitaria y miserable donde la espiritualidad se convierte simplemente en una excusa para aislarnos y evadirnos de nuestras responsabilidades cotidianas. La vida espiritual no puede esconderse del mundo y ese fue justamente el monumental aporte del Buda. Si las cuerdas del sitar están demasiado tensas, se rompen. Si están demasiado flojas, no suenan. Esa fue la frase que escuchó el Buda cuando estaba meditando con los acetas del bosque y ese fue el momento de lucidez en la cual descubrió la vía del medio. Lo mismo expresaban los alquimistas al decir hacer fijo lo volátil y volátil lo fijo, aludiendo a una materialización del espíritu y una espiritualización de la materia. La aceptación de estas dos realidades como complementarias e interdependientes y su incorporación plena a la vida cotidiana nos permite hablar de una espiritualidad iniciática, una vía trascendente que toma como punto de partida la vivencia y no la creencia y que prioriza el equilibrio armónico entre los dos planos. La vida espiritual necesariamente debe estar integrada en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos y en todo lo que dejamos de hacer, en nuestra relación con los otros, en nuestros pensamientos, palabras y acciones cotidianas. Esta visión se contrapone a la espiritualidad entendida como un hobby, es decir, a una actividad confinada a un espacio y tiempo limitado, por ejemplo, la iglesia de los domingos o la sala de meditación o el lugar donde realizamos ciertos rituales. No es eso, no es un momento, es las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. La espiritualidad iniciática está subordinada a un ideal fundamentado en la fraternidad universal y en el amor, en un camino de regreso a la fuente primigenia, tanto a nivel individual, lo que llamamos reintegración con el uno, como a nivel comunitario, la restauración de la sociedad primordial. La adhesión intelectual a este ideal iniciático no es suficiente, no cambia nada, es necesario hacernos uno con él, convirtiéndonos en instrumentos de Dios en la tierra. Y al hablar de Dios no estamos hablando de una divinidad antropomórfica y externa, sino del único Dios que vale la pena, el que habita en nuestros corazones y que en la Rosa Cruz se define como Dios de nuestro corazón, Dios de nuestra comprensión. Al lograr esta conciencia permanente de la presencia divina en nosotros, permitimos que la sabiduría trascendente fluya y se exprese a través de nosotros mismos para convertirnos en canales de Dios, en agentes eficaces del ideal iniciático. De todo esto estamos hablando cuando nos referimos a una espiritualidad iniciática. Y dicho esto, saludo a todos con mis mejores deseos de paz profunda. Gracias.